¡Cúmbate! Sale en esta ocasión Craig, contra Pantera se agarra, Mantenha contra Craig, ¡vamos chicos! Oye, qué rápido lo hace Craig, ya hoy por hoy es uno de los mejores competidores, sino el mejor del equipo rojo, ¿ah? Sí, el coño del equipo rojo. Jefe, por favor, ¿puedo repetir la imagen como nos sacaba de malogar a la campana? Bueno, usted verá cómo hace pero la pega. A ver, a ver, la imagen jefe, ¿se la tendrá por casualidad? El señor director, repetición, por favor. ¡Qué buena! Quiero ver cuando se sale la soga de la campana. Con mucha furia lo ha hecho Craig. Mucha alegría, diría yo. ¡Ah, me agarré la campana! No es el día que pasaba, ya está todo en su lugar. ¡Vamos chicas!